Bueno chicos, os traigo el trailer del nuevo juego que vamos a traer al canal y pues bueno, nos lo vamos a pasar bastante rapidito, ¿vale chicos? Así que bueno, ahí va, ahí vais a tener el trailer Así que a disfrutarlo Y pues aquí lo tenemos, Digimon Battle Spirit 2 de Game Boy Advance Lo vamos a traer al canal Y pues nada chicos, es un juego algo cortito de jugar Pero bueno, nos divertiremos un ratito jugándolo nuevamente Así que espero que os guste esta nueva serie que va a llegar Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo y hasta otra